Y ahora que ya no hay distracciones... Tengo algo que decir si quieres oírlo. Habla entonces. Esa ira que sientes por tu hermano, la conozco bien. ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos. De niños se lo llevaron dos dioses obsesionados por una profecía. Los dioses de mi tierra no solían dejar supervivientes, así que cuando me enteré de que seguía vivo, ya era demasiado tarde. Su ira lo envenenó y lo puso contra mí. Pero nunca dejé de quererlo. ¿Crees que mi ira es irracional? Hace dos segundos que conoces a Freire y ya te pones de su lado. No me pongo de su... Solo das tu opinión sobre un tema del que no tienes ni la menor idea. No me pongo de su... No me pongo de su... No me pongo de su... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!